bienvenidos a borja caponi academy en la mayoría de protectoras y perreras lo que más abundan son los perros de presa los perros de raza fuerte todo tipo de perros de presa y de guarda rod bailers pitbulls dog argentino american bulldog algunos molosos stafford american bully bull terriers y un gran amplio espectro de mestizajes esto ocurre por una sencilla razón se pusieron de moda para tener un perro bien controlado sea el que sea hay que aprender su mente y más aún con un perro de raza muy muy fuerte sin entender su genotipo del carácter y sólo guiándonos por su estética estaremos jugando a la ruleta rusa nos gustan sus colores su cabeza sus músculos su apariencia es lo que nos entra por los ojos y es normal porque son muy bonitos y espectaculares pero hay que tener en cuenta que un perro de raza fuerte sin control puede ser muy contundente en sus actos y además llegar a ser un peligro para nosotros y también para los demás ya no porque te muerda que eso ya es lo peor sino te puede dar un cabezazo te puede arrastrar de la correa también te puede tirar al suelo te puede arrollar corriendo y por eso hay que aprender desde el principio cuando el perro entra en tu vida a darle el equilibrio correcto para que no ocurran desgracias y que luego nos llevemos las manos a la cabeza vamos a hacerlo bien desde que el perro entra en casa y así nos evitaremos problemas innecesarios que al final quien paga ya sabemos quién es el pobre animal que no tiene la culpa de caer en manos inapropiadas y por supuesto que hay perros de raza fuerte que son muy sumisos y tranquilos he conocido rottweilers que parecían ovejas y también he conocido rottweilers que eran muy muy dominantes con humanos y también con sus congéneres y la verdad no es ninguna broma ya que un perro de presa muy dominante sin control es muy peligroso así que los humanos deberíamos de estar obligados a entender a los perros a todos si tenemos uno y más aún si tenemos un perro de raza muy fuerte simplemente os pido un poco de responsabilidad no ser caprichosos a la hora de elegir un perro pensarlo bien mil veces y no dejarse llevar por la ansiedad de tener uno como locos porque me gusta su físico y su color además está muy de moda tener más de uno o quedarse con una camada por eso amigos en estos vídeos una y otra vez os pido que si tanto os gustan los perros si tanto nos gustan los perros no esperéis a tener los mal llamados problemas de conducta ya que amar a los perros es amar su lenguaje verdadero para tener el control del depredador y así formar la simbiosis perfecta y después está esta ley absurda de los mal llamados perros potencialmente peligrosos que yo los llamo perros potencialmente potentes y la culpa es nuestra ya que cualquiera puede encontrar uno ya sea desde un periódico o un particular que hace una camada además el problema de esta ley es que como siempre pagamos justos por pecadores y ya sabemos quién se lleva la peor parte los perros y es que hay demasiados perros en demasiadas malas manos además esta licencia absurda no sirve para nada qué más da tenerla si no se sabe nada de perros correa corta bozal y atado de por vida esto va a crear mucha ansiedad en los perros y por por ende más a la defensiva o sea más agresividad y un estrés brutal si es sumiso se hará dominante y si es dominante pues ya os podéis imaginar el tipo de persona que tienen a los perros es la clave para entender por qué pasa lo que pasa y por qué hay tantos y tantos accidentes con ellos ya sean de presa o no cuántos chavales menores y no tan menores vemos en los parques alentando y fomentando la agresividad a los perros de presa muchísimos si somos irresponsables si somos inconscientes si somos estúpidos si somos agresivos si somos malcriados es normal que ocurran estas cosas he tenido muchos perros de presa he dado cientos de clases a perros de presa rottweilers y de todo tipo y la clave del éxito es tener el mayor sentido común posible no hay perros peligrosos sino humanos incompetentes además hay que elegir muy bien el genotipo del carácter cuando vamos a adquirir un perro sea el que sea la clave de todo vuelvo a insistir es entender su psicología la perfección aprender su mente y no pensar que tener un perro es muy fácil porque ese es el problema ni más ni menos y si fuéramos más responsables estos animales no estarían demonizados en definitiva hay que entender a los perros desde el principio antes de que entre en nuestras vidas o en cuanto llega saber crear el vínculo perfecto nada más entra en casa saber crear los límites entender su mirada su expresión entender la correa y por supuesto no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta también es muy importante saber que para tener dos o más perros juntos de raza fuerte hay que entender sus genotipos del carácter a la perfección ya que no es cuestión de embutirlos muchas veces la gente tiene una camada y se queda con los descendientes cuando llega la madurez sexual ya tenemos la pelea conozco muchas personas que viven un infierno ya que no pueden tenerlos juntos y el estrés que es tenerlos separados y con mucho cuidado para que no se junten esto puede llevarte a tener una vida de locos e inclusive caer en una depresión hay que estar preparado para tener un perro de raza fuerte tanto mentalmente como también en muchos casos físicamente hay veces que tenemos suerte y podemos tener varios perros creando una gran manada sin problemas pero para ello hay que juntar las variantes concretas y no jugársela a lo loco por eso aprende a reconocer el genotipo del carácter también hay veces que tenemos perros que no quieren estar en grupo que son mucho más independientes y como siempre digo da igual la raza sino el individuo en concreto el perro será lo que tú no aprendas sobre él si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones nos vemos chau 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 chau